El campeonato del mundo de motociclismo comenzó en el TT Isla de Man del año 1949. En ella compitieron pilotos históricos de la talla de Nelo Pagani o Leslie Graham. Este primer año existían las categorías de 125, 250, 350, 500 centímetros cúbicos y sidecares, que eran motos de 600 modificadas para cargar con dos personas. No cabe duda de que desde hace 75 años hasta el día de hoy ha habido una diferencia muy importante en la concepción del motociclismo, la seguridad y las carreras en general. Comencemos el vídeo con un poco de historia. ¿Cómo eran las motos en aquel 1949? En carretera, supes más y un subódromo es más que un salón comercial. Del 26 al 29 de septiembre, ven al Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas y prueba los modelos UPI 4x4 en circuitos exclusivos con grandes descuentos. Pon a prueba el subódromo. Ven del 26 al 29 de septiembre. Más info en subódromo.com En aquel 1949, las motos eran muy distintas al concepto que tenemos hoy en día de moto de carreras. Prácticamente la única semejanza que existe es que tenían dos ruedas y un manillar. Para la década de los 40, solamente podemos hablar de esta primera temporada. Teníamos varios fabricantes distintos. Gilera, ahora conocida como Piaggio. AJS, Triumph, Norton, MotoGucci, ahora Aprilia y BMW. Esta década se caracterizó por su gran simplicidad en la concepción de todo. Las motos refrigeradas por aire iban a motor descubierto para no sobrecalentarse. Las ruedas a duras penas tenían guardabarros, tenían un simple chasis de cuna y el único carenado que tenían era para poder colocar el dorsal en el frente. La primera década completa del campeonato fueron los años 1950, cuando llegaron pilotos más conocidos como John Surtis, único campeón de Fórmula 1 y motociclismo, y dominaba férreamente MV Agusta. ¿Y por qué dominaban? Pues porque fueron los primeros en introducir la aerodinámica. En el año 1951, la marca italiana introdujo un concepto que cambiaría la manera de concebir el motociclismo para siempre, la cúpula. Tomaron la idea de los aviones usados en la guerra y consiguieron hacer una estructura que cerraba ligeramente al piloto y permitía que cortase el aire con mayor facilidad. Esto hacía que la velocidad punta mejorase muy significativamente, sin llegar a empeorar el paso por curva. Los tiempos por vuelta iban bajando cada vez más. Para hacer un simil con las cuatro ruedas, y no será ni mucho menos el único, los coches de Fórmula 1 resistencia de esos años tenían la misma concepción de la aerodinámica. Usarla para disminuir la resistencia y aumentar la velocidad punta. De ahí, que tuviéramos esos bólidos que parecían más balas que coches. En las categorías menores se comenzaba a llenar la parrilla de fabricantes. En los últimos años de los 50 llegaron a las divisiones menores marcas como Honda, Ducati, MZ o Vultaco, y durante la década de los 60 irían subiendo a la categoría reina, la de 500 centímetros cúbicos. Esta fue la década de gloria de un tal Giacomo Agostini, que a día de hoy continúa siendo el piloto con el mayor número de campeonatos del mundo en su haber. Para hacernos una idea del talento que tenía el italiano, entre 1968 y 1973 ganó con MV Augusta tanto el campeonato de 350 como el de 500 centímetros cúbicos. En cuanto a la aerodinámica, esta década se consiguió hacer un paso adelante especialmente grande. Incorporar una quilla, es decir, cerrar el motor. Esto permitía una mejora en muchos aspectos. Primero en cuanto a seguridad. Si el motor sufría fugas de gasolina o aceite del cárter, éstas se quedaban en la quilla y no caían a la pista. Así, los pilotos no se caían si había un accidente delante de ellos por tener el suelo resbaladizo. Segundo, la mejor aerodinámica era clara. Conseguían acelerar el aire de manera artificial, como ocurre con los túneles Venturi de la Fórmula 1. Esto permitía que el motor de aire se refrigerara de manera más eficiente y, por ende, necesitaría tenerlo menos expuesto al aire. En esta época llegaron grandes hispanohablantes como Ángel Nieto, Johnny Checotto o Ricardo Tormo, aunque la mayor sorpresa no vendría de la mano de los pilotos, sino de los ingenieros. A mediados de la década de los 70, las motos incorporaron una de las mejores novedades jamás creadas. La refrigeración por agua. Esto traía un problema. Había que poner un radiador, pero tenía una ventaja. Lo podías colocar donde mejor te viniera. No tenía por qué estar cerca del motor. Esto permitió colocarlo inmediatamente detrás de la rueda delantera, donde no creaba ningún efecto aerodinámico perjudicial y tenía un flujo de aire directo hacia él, lo que permitió cerrar aún más los carenados. Esto permitió una mejor aerodinámica que todos aprovecharon, especialmente Yamaha, con la YZR500. Durante estas décadas la aerodinámica no cambió significativamente. Las motos japonesas comenzaron su claro dominio con respecto al resto y los avances mecánicos dejaron la aerodinámica en un segundo plano. Aumentar dos caballos el motor era más importante que mejorar la aerodinámica. Estos fueron los llamados años dorados del motociclismo por algo. Un reglamento continuista permitió que la aerodinámica pasase al segundo plano y que los pilotos pudiesen llevar de la misma manera las motos con el paso de los años. Esto permitía una gran lucha entre pilotos, ya que eran verdaderos maestros de sus máquinas y veías claramente cómo iban mejorando y luchando. Esta aerodinámica permitía una lucha completamente cercana entre pilotos, dando lugar a batallas para los libros de historia. Los años 2000 fueron uno de los mayores cambios de la historia. Se salió de los motores dos tiempos de 500 cm³ para atacar los cuatro tiempos de casi 1000 cm³. La coexistencia en pista en el año 2002 es un claro ejemplo de la similitud mecánica entre todas las tecnologías. Las motos 500 con más par ganaban mucho en las salidas y curvas lentas, pero las 1000 con más potencia pero más peso ganaban en curvas rápidas y a final de recta. La lucha fue encarnizada con equipos teniendo el paso entre 500 y 1000 a mitad de año. En cuanto a la aerodinámica se refiere, el paso fue simplemente bestial. Durante estos años se empezó a ver la introducción de elementos aerodinámicos que a día de hoy son imprescindibles, como la RAM. La RAM es este agujero que se ve justo en el morro de la moto y que cumple la misma función que los pontones en Fórmula 1. Tener una entrada de aire lo más rápido posible. Más aire significa que puedes meter más gasolina, y eso en los cuatro tiempos te da una ganancia increíble. Puede llegar a los 8 caballos a final de rectas largas. Tengamos en cuenta que aumentar 8 caballos a una moto es una burrada, pues tiene un peso significativamente menor al de un coche, así que su efecto es aún mayor. Estos años 2000 también nos dieron la llegada de pequeños aletines en la salida de aire del radiador, creando un efecto que lanza el aire caliente a los costados, generando menos rebufo. Estos años son el inicio de la guerra aerodinámica. Los años posteriores al 2010 ya los conocemos. Comienza el desarrollo extremo de aerodinámica. Al comienzo de la década, hasta 2015, eran cambios muy sutiles. Un vórtice en salidas de aire, un pequeño aletín casi invisible, un corte en el carenado... Eran cambios muy simples y eficaces, hasta que Ducati llegó con la Desmosedici GP16 y dejó a todo el mundo boquiabierto. La GP16 se puede considerar como la precursora de la aerodinámica moderna, introduciendo algo nunca visto en motos, alerones. Esta Ducati contaba con 4 alerones en la parte frontal media del carenado, pero esto no es lo más impactante, sino que lo que más sorprendió fue la evolución durante el año, ya que pasaron de ser paralelos al suelo a estar inclinados casi 30 grados. Esto permitía que la moto se estabilizase en recta, costándole mucho menos mantenerse perpendicular al suelo. Pero en curva, al tumbar, los alerones jugaban con la entrada en pérdida. Estos creaban una fuerza que ayudaba al piloto a levantar la moto más rápido, permitiendo cambios de dirección más bruscos y una mejor salida de curva, pero era mucho más costoso hacerla tumbar. Veíamos a los pilotos hacer verdaderas heroicidades para que la moto comenzase a tumbar. Las demás motos no tardaron en intentar copiar a los italianos, y es por ideas como la de Honda, con estos aletines bajo la cúpula acabados en punta, que en 2017 la FIM decidió poner fin a los aletines salientes. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de este momento, todo elemento existente en las motos debía tener una redondez de al menos 2,5 mm de radio en cada arista. Esto tenía mucho sentido. No ibas a hacer que las marcas dejasen de desarrollar la aerodinámica, pero al menos les obligabas a que lo hiciesen de manera segura. Veamos ahora la Ducati actual, la GP23 y la GP24. La aerodinámica de estas dos motos es simplemente inigualable. La complejidad de sus líneas y la cantidad de apéndices aerodinámicos que incorpora son simplemente únicos en la parrilla. Para comenzar, vamos de adelante hacia atrás. En la cúpula podemos ver que incorpora dos alerones biplano que le permiten aumentar de manera muy significativa el agarre del tren delantero. Los alerones cuentan claramente con algo de inclinación, para funcionar también cuando la moto está inclinada a distintos ángulos. Un poco más abajo tenemos unos alerones que parecen asas de un botijo. Parece que están puestos para agarrar por ahí la moto, pero no puede ser una idea más lejana de la realidad. Estos apéndices se usan para dirigir el aire a un canal de downwash. Este efecto funciona como el túnel Venturi de la Fórmula 1 y crea una burbuja de alta presión debajo de la moto. Este efecto se explica de manera simple. Imagina encender una aspiradora y colocarla en el suelo. Cuando aspira, se queda pegada y cuesta levantarla. Este es el efecto que provoca el downwash. Además, vemos que está inclinado el canal. Esto provoca que pueda maximizar la succión cuanto más se inclina la moto gracias al efecto suelo. Este sí, exactamente el mismo que usa la Fórmula 1. Genera muy poco agarre extra en rectas, pero varios kilos extra de agarre en los neumáticos durante las curvas. Cuanto más lo inclines, más te agarra en la curva. Por eso vemos a los pilotos de Ducati tomar las curvas a un ángulo mucho más extremo que el resto de marcas, porque cuanto más incline, más efecto suelo se produce y por ende, más se agarra la moto. Es decir, algo completamente contrario a la intuición, tal y como ocurre con la aerodinámica en la Fórmula 1. Pero con respecto a la GP23, el mayor cambio del año 2024 es este pequeño aletín de la parte delantera. Hemos pasado de tener un aletín casi rectangular a uno casi ovalado y ligeramente más retrasado, más hacia el medio de la moto. Esto provoca que el flujo de aire por el contorno de la moto sea mucho más suave y laminar, eliminando muchas de las turbulencias que le hacían perder eficiencia. Antes que nada, hay que entender qué es el aerobody de una moto. Imaginémonos que ponemos un foco fuerte de luz de frente a la moto contra una pared. La sombra que hace es el aerobody de la moto. Dentro del reglamento lo llaman las partes de la moto que chocan de frente con el aire y sí, se incluye al piloto cuando está levantado. A partir de esto tenemos las tres normas principales de la aerodinámica en MotoGP. Está prohibido que cualquier elemento aerodinámico se mueva de manera deliberada. Un ejemplo de esto, la llamada aerodinámica activa, es el DRS de la Fórmula 1 o las entradas de aire de la CBR 1000 que usa Honda en el Mundial de Superbikes, que se abren y se cierran con la velocidad. Ningún apéndice aerodinámico puede sobresalir más de 30 milímetros, en el menos restrictivo de los casos del aerobody de la moto. Esto quiere decir que si hacemos la sombra de la moto sin los alerones y con ellos, ninguno puede sobresalir más de 30 milímetros en ningún caso. Por último, ningún equipo puede introducir más de una mejora de aero por piloto y temporada. Es decir, que durante una temporada puedes tener dos modelos de carenados distintos, uno con el que empieces la temporada y una actualización que metas a mitad de temporada. Esta última medida se toma con una ligera laxitud, ya que debido a las concesiones de Honda y Yamaha, las marcas niponas pueden introducir una segunda actualización durante la temporada. Esto les deja con tres modelos distintos de carenado, en un intento por parte de la FIM, para acercar e igualar la parrilla. Durante el Gran Premio de Japón de 2023, KTM introdujo su última mejora hasta la fecha. La marca austríaca pasó de tener un chasis tubular de acero a tenerlo de fibra de carbono. Cabe destacar que la amplia mayoría de las motos en la actualidad cuentan con un chasis en doble viga de aluminio, por lo que esta mejora de KTM puede significar un cambio de paradigma en la concepción de los chasis. Pero vamos a lo que nos atañe, la aerodinámica. Debido a su alianza con Red Bull, KTM ha traído a MotoGP aerodinamicistas de Fórmula 1. El equipo aerodinámico de Red Bull va a la vanguardia en la Fórmula 1 y están ayudando a KTM a progresar mucho. Tienen algunos detalles que pueden pasar desapercibidos al público general, pero a vista de ingenieros son verdaderas joyas. Comenzando de mayor a menor, hay que comenzar con los alerones delanteros de la moto. Estos son los elementos que mayor carga producen y lo que permite que los pilotos mejoren significativamente su agarre en la rueda delantera, sobre todo en frenada. Si miramos un poco hacia abajo en el guardabarros delantero, vemos una pequeña entrada de aire. Esto permite que ahí el aire que arrastra la rueda no sea empujado de nuevo hacia delante, generando más resistencia, sino que sea redirigido hacia el radiador, aumentando su eficiencia. También cuenta con dos deflectores en la horquilla delantera, que le permite dirigir el aire por el resto del cuerpo de la moto para mejorar la eficiencia del resto de elementos. Si nos vamos hacia atrás, lo primero que entra por los ojos es el alerón con el que cuentan. Un alerón monoplano de una única posición y en el que se nota claramente su inspiración en el plano principal de un alerón trasero de Fórmula 1 de la reglamentación de 2022. La función de este elemento es simple. Cuando tumba al piloto, le da aire directo y mejora la adherencia de la rueda trasera con el suelo, mejorando la tracción en curva. Si miramos más abajo, en la unión del basculante, nos podemos encontrar dos aletines. Su función es simple, producir carga y dirigir el aire hacia la rueda trasera y el freno para que no se sobrecaliente. Toda idea loca viene directamente de la mano de más ideas todavía más locas de sus rivales. Esto implica que la carrera aerodinámica en MotoGP y en el motociclismo en general está siendo completamente loca, completamente descabellada y completamente desafiante. Antes de comenzar con las mejoras de MotoGP, cabe destacar una de las ideas más locas que se han implantado en una carrera de motociclismo. En el campeonato mundial de Superbikes, Honda quiso introducir en su CBR1000RR aerodinámica activa. Esto implica la introducción de un aletín móvil que altera la entrada de aire a la zona lateral y al conducto de refrigeración. Esto funciona similar a un DRS de Fórmula 1, ya que abre o cierra el alerón para alterar la carga y la cantidad de aire que entra al motor y lo refrigera. Este elemento se puede definir claramente con las palabras del piloto que la probó por primera vez en EA Bastianini. Este colín parece un Pokémon. Y sí, lo parece claramente. Este invento fue el precursor de todos los alerones traseros que se están implantando en la parrilla de MotoGP. La función de este elemento era simple, redirigir el aire trasero mientras la moto está en recta y el piloto está acoplado. Cuando el piloto frena y se levanta, el Pokémon deja de estar en contacto con el viento y no genera carga ni drag durante las curvas. Esto recuerda mucho a los Fórmula 1 de 2007 y 2008, cuando los alerones eran verdaderas locuras. Había alerones donde nadie pensaba que harían ningún efecto, pero la carga que generaban creaba una clara ventaja estratégica. No es aerodinámico per se, pero el whole shot es un dispositivo que puede hacer verdaderas maravillas en las salidas. En la vuelta de calentamiento los pilotos pegan frenazos para hacer un invertido y cargar la horquilla delantera, bloqueando la horquilla delantera comprimida para bajar la moto. También tienen un sistema que hace lo mismo con la suspensión trasera, dejando la moto completamente plana contra el suelo. Este es uno de los motivos por los que ya no hay errores en las salidas. Ya casi no hay pilotos que salgan mal. Casi siempre pueden salir ya a fondo y no preocuparse de hacer Willy o de derrapar. Esto se podría acercar a la suspensión activa que usó Williams, entre otros, a principios de los 90 o al launch control que estaba introducido hasta 2004 en la Fórmula 1. Esto permitía hacer salidas perfectas y sin errores, como el whole shot de MotoGP. En general, los alerones traseros están siendo locos. Desde los alerones de KTM, que parecen sacados de un Fórmula 1, hasta los de Yamaha o Aprilia, que tienen forma de Z, de T o de disco flotante, depende de cómo se quiera ver. La más loca puede ser la que introdujeron los austríacos en Qatar 2023, un alerón trasero con varios planos distintos y a dos alturas. Mucha aerodinámica que se nota la gran influencia que han tenido los ingenieros egresados del equipo de Red Bull en Fórmula 1. Una comparación directa pueden ser los morros de los Fórmula 1 en 2014, donde cada equipo llegó con una locura aún más grande que el anterior. Con erótico resultado. Mercedes y Ferrari llegaban con una adaptación de los de 2013, pero con el tobogán que había que introducir. Red Bull y Marussia llegaron con un morro triangular, que separaba el flujo de aire en dos. Caterham llegaba con el morro loco en dos partes, que podría asemejar a una escoba con un palo, u otro tipo de palo del que no vamos a hablar para evitar que nos cierren el canal. Luego estaba Lotus, que llegaba con una boca asimétrica con dos filos distintos que se intercambiaban el largo y el corto dependiendo de las características de cada circuito. Aprilia se dejó ver en los test de pretemporada de 2024 con un difusor trasero al más puro estilo Fórmula 1. La función es muy simple, succionar el colín y mejorar el agarre en la rueda trasera durante las rectas. Todo esto sin necesidad de aumentar el drag de manera significativa, pudiendo conseguir una velocidad punta muy alta. Además, los escapes están en esa misma zona, lo que podría aumentar el flujo de aire y mejorar la eficiencia. Un símil muy cercano podrían ser los difusores soplados de principios de los 2010, que aprovechaban los gases de escape de los coches para generar carga aerodinámica. También se introdujo un intento de FEDUCT este año 2024. Por la RAM, una pequeña parte del aire se separa de la admisión y se expulsa por la parte superior del piloto. En palabras técnicas, esto dificulta el desprendimiento de la capa límite. En palabras simples, funciona de barrera para que el aire limpio fluya hasta la parte trasera de la moto de manera más directa. Esto, en conjunto con el difusor, genera una cantidad de carga aerodinámica inefable. Paul Espargaró tuvo un duro accidente con su gas gas Tectro A en la curva 10 del trazado de Portimao en los libres de la primera carrera de la temporada pasada. Los momentos inmediatamente posteriores al accidente no fueron especialmente laxos, ya que el piloto fue arrollado por su propia moto una vez alcanzado el muro exterior, fracturándole la mandíbula y varias vértebras cervicales a su paso. Parte de la culpa de que el piloto pasase más de 5 días en la unidad de cuidados intensivos fue por la inexistencia de un airbag que protegiese a los pilotos de un impacto directo contra el muro. Pero vamos a analizar la causa del accidente. ¿Recuerdan lo que comentamos de que la aerodinámica ayuda a poner la moto recta? Pues en este caso, el piloto de Granollers entró a la curva demasiado rápido y al empezar a tumbar, la aerodinámica puso a la moto recta de manera casi inmediata. Esto provocó que el español saliese despedido hacia el exterior de la curva 10 y deslizase por la grava hasta el muro. Durante la tercera sesión de libres del Gran Premio de Portugal de 2021, Jorge Martín sufrió uno de los accidentes más largos jamás registrados. El piloto madrileño cayó tras flexar la horquilla de su Ducati a la entrada de la curva 7, resultando en un impacto inminente contra el asfalto. El piloto español, desde la apertura del Airbaj hasta la parada total, se mantuvo más de 5 segundos dando vueltas por el suelo. A esto hay que añadirle que tuvo impactos contra la pista registrados de al menos 26G. La combinación de una velocidad de entrada curva inhumana con una aerodinámica crítica nos dejó la imagen de uno de los accidentes más feos de los años recientes. El Gran Premio de la India se corrió por primera vez en el año 2023, pero esto no lo dejó exento de polémica. Alex Marquez sufrió en la curva 6 un accidente con su Gresini en la Q1 del Gran Premio de Barat, que le dejó médicamente incapaz de competir esa tarde en la sprint, ni el día siguiente en la carrera. Tras un examen médico en profundidad, descubrieron que el piloto español tenía fracturadas tres costillas. En este accidente la moto perdió agarre de atrás y sobrevivió de manera súbita. Esto lanzó al piloto español volando sobre su Ducati contra el exterior de la curva. Al caer se golpeó contra la moto y rebotó hasta el asfalto, donde fue el impacto realmente fuerte. Tal fue la dureza del impacto que el piloto de Cervera se tuvo que sentar en el suelo durante unos segundos reposando. Pedro Acosta comentaba para razón que no pudo empujar más al final del Gran Premio de Qatar porque se le dormían las muñecas de agarrar tan fuertemente el manillar. Esto no es sorpresa para nadie que siga la categoría de manera frecuente, ya que el síndrome compartimental es la endemia actual de la categoría reina. En resumidas cuentas, el síndrome compartimental es una afección que implica un aumento de la presión prolongada en un compartimento muscular. En el caso que nos afecta a las motos, de tanto agarrar con fuerza el manillar, la sangre deja de tener facilidad para avanzar hacia las manos, lo que provoca un entumecimiento de estas. La pregunta es ¿por qué aparece ahora si nunca se había escuchado antes? ¿Tiene que ver con la aerodinámica? La respuesta es muy simple, sí, claro que tiene que ver, y mucho. Con la aerodinámica, los pilotos son mucho más agresivos con el gas y el freno. Esto provoca que deban agarrarse al manillar de manera mucho más fuerte y que los brazos estén en permanente tensión. Siempre se dice que las motos se agarran con las rodillas y las manos solo se apoyan en el manillar, pero con unas aceleraciones y deceleraciones tan intensas, los pilotos tienen que literalmente agarrarse por su vida. Ya hemos visto cómo pueden acabar los accidentes en aceleración y frenada con estas aceleraciones tan bruscas. En resumidas cuentas, el paradigma del motociclismo está cambiando, y mucho. La aerodinámica ha llegado para quedarse en el campeonato del mundo. Pueden limitarla a todo lo que quieran, pero nunca se irá. Los equipos, aun poniendo en peligro a sus pilotos, han encontrado una manera de conseguir registros nunca antes vistos y no se puede esperar que dejen atrás esta vanguardia. Ahora el debate es simple, ¿cómo conseguir una gran competitividad aún con la aerodinámica? Pero un debate simple no implica una respuesta simple. Este debate requiere de una aproximación multidisciplinar para poder encontrar una solución. Una solución que todavía nadie sabe cómo será, pero todo amante del motociclismo espera que sea encontrada. Ahora os toca a vosotros, ¿estáis de acuerdo con lo dicho o qué creéis que se puede hacer para solucionarlo? ¿Os gustaría un vídeo específico buscando soluciones? Dejadnos vuestras propuestas en comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribíos al canal para hacer más grande a la familia de neumático intermedio. ¡Hasta la próxima! ¿Quieres la mezcla perfecta para el sur de tu taller o garaje? Fortelock te coloca baldosas para automóviles más resistentes que los piedreli y más rápido de lo que lo haría un mecánico de Red Bull. Ya seas empresa o particular, tendrás servicios más personalizados que New Webstappen. No lo dudes y visita la página web de la descripción y el comentario fijado.